Bienvenidos a Enlace Norteamérica desde Ciudad de México. En esta ocasión abordaremos la serie de transfeminicidios que han estado ocurriendo en el país desde noviembre de 2023. Explicaremos los motivos por los que cada vez hay más crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTIQ+, específicamente contra mujeres trans. México ha avanzado en el respeto a los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual. Sin embargo, todo indica que a mayor visibilidad, más violencia. No existe una estadística oficial, pero la organización Letra S contabilizó en 2022 48 transfeminicidios en la nación, mientras que la organización internacional TransRespect reportó 33 asesinatos de personas trans en 2023. El año pasado cerró de manera violenta para la comunidad de la diversidad sexual con el asesinato en noviembre de Osiel Baena, primer magistrade no binario de América Latina. Pero 2024 arrancó con más crudeza, pues tan solo en las dos primeras semanas del año fueron asesinadas al menos cinco mujeres trans, dos de ellas relacionadas con la política. Miriam Ríos, comisionada del partido Movimiento Ciudadano en el municipio de Jacona, Michoacán, y Samantha Fonseca, activista y aspirante al Senado por el partido Morena en Ciudad de México. Victoria Zámano, activista trans, habla de los motivos de esta violencia. Este aumento de violencia me parece que es debido a algunos discursos de odio por parte de figuras públicas, sobre todo algunos políticos, donde han buscado desinformar y que también se han unido a estos movimientos de ultraderecha que lo vemos a nivel mundial. Y es que sumado a los discursos de odio también se encuentra esta impunidad que se vive ante estos transfeminicidios, ¿no? Una de las principales quejas de las poblaciones LGBTIQ+, es que no son tomadas en cuenta por las instituciones. Es por ello que en 2015, en Guanajuato, se creó una plataforma en línea llamada Visible, que permite reportar incidentes de violencia y discriminación hacia personas de la diversidad sexual. Y por eso se nos ocurre una solución digital, en el que la propia víctima del incidente de violencia y discriminación pueda levantarlo en la plataforma y el agregado de datos nos empieza a describir qué es lo que pasa en el país. A través de esta plataforma es posible ver dónde ocurre la mayoría de los actos de discriminación y agresión. Hay mucha concentración en espacios educativos, ya sea públicos o privados. Hay una cantidad de reporte elevada relacionada con actos de violencia, actos de discriminación cometidos ya sea por personas que son compañeras de clase de las personas de la diversidad sexual y de género, o bien incluso de personal directivo hacia dentro de las instituciones educativas. Lo mismo pasa en las instituciones de salud, salud pública y privada. En México ha habido avances en materia de género, el matrimonio igualitario es legal ya en todo el país y dos parlamentarias trans forman parte de la Cámara de Diputados en la actual legislatura. Sin embargo, la población LGBTIQ+, siente que aún hay reticencias y rechazo. Salma Luévano ha luchado durante años por los derechos políticos de las personas de la diversidad sexual y logró lo que se conoce como Cuota Arcoiris, para garantizar la representación en el legislativo de miembros de la comunidad LGBTIQ+. La diputrans, como ella se refiere a sí misma, no se ha librado de las amenazas. Pero asegura que no la detendrán. Y ahorita, además, tengo el compromiso por ser legisladora que llega por la Cuota Arcoiris de no callar. Una por que lo llevo en la esencia. Otra, porque luché por ese espacio y porque, además, represento esa diversidad. Y eso me compromete aún más a no callar y seguir luchando. Las recientes manifestaciones festivas, como la Marcha del Orgullo, han sido cada vez más multitudinarias. Miles de personas han salido a las calles. Pero las protestas por la violencia que se ensaña con estas poblaciones no han sido tan nutridas. La comunidad reconoce que falta más cohesión para exigir justicia en un país que es, solo después de Brasil, el segundo más violento, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTIQ+, en México. En porcentajes, las mujeres trans concentran el 55% del total de asesinatos LGBTIQ+. De los casos recientes, existen investigaciones abiertas, pero no hay hasta ahora ningún detenido. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Enlace Norteamérica desde Ciudad de México. Soy Mario Carbonell y mi compañero en cámara Marceli Orens. Hasta pronto. Gracias por ver el video.